Un grupo de transportistas de pasajeros pertenecientes al sindicato de la FESOC en Cancún acudieron a instalaciones de la Sintra para manifestar su inconformidad por la detención de algunas unidades, unas 20, en las últimas dos semanas que según la autoridad no cumplen con tener permisos de concesión ni con el modelo reciente de automotor necesario para la prestación del servicio a trabajadores de la construcción. El dirigente de la agrupación Leopoldo Arias Arellano reconoció que si bien no todos los agremiados cuentan con reglamentación en sus permisos de funcionamiento, en anteriores administraciones se les toleraba su operación. Nosotros manejamos la gente de las obras, hacemos un transporte personal de obras, ahorita vamos a escuchar cuál es la situación que tiene porque nos han venido parando camiones, nosotros tenemos años trabajando aquí en el estado, haciendo este trabajo, es un trabajo social porque cobramos muy poco porque es la gente de la construcción. De acuerdo a lo comentado son alrededor de 47 unidades que trabajan llevando obreros a Isla Blanca o al final de la avenida Guayacán y cobran 10 pesos por pasaje, sin embargo el alto costo de las multas que han estado aplicando de parte de la Sintra no les permite, dijeron, que los propietarios puedan renovar sus equipos. Habíamos trabajado toleradamente con las administraciones pasadas, por lo mismo que venimos dando un servicio que no lo pueden dar, a cambio de nada, a cambio de trabajo. ¿Toleradamente? Toleradamente. ¿Había un arreglo con los inspectores o cómo? No, 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 yo no tengo ningún arreglo con autoridades, simplemente siempre hemos apelado al derecho al trabajo, tenemos las unidades, no podemos tener unidades nuevas. Con imágenes de Javier Celis, informó para Notivision, Héctor Bello.